Amigos como se los prometí, les dije que si llegaba el vídeo anterior a 100 likes les iba a hacer un vídeo sobre cómo llegar al embarcadero de la isla de la piedra, así que acompáñenme a ver el siguiente vídeo. Muy bien amigos como se los prometí y aquí está el vídeo sobre cómo llegar al embarcadero para cruzar a la isla de la piedra, ahorita ya voy caminando por esta calle, de hecho amigos sobre esta calle pasa el camión o el bus como lo conozcan que se llama Sábado Centro, ese camión lo pueden tomar desde allá desde el área de Cerrito ya sea que estén hospedados en el Hotel Rio y si se quieren venir tranquilamente en el camión en el bus cuesta aproximadamente entre 12 a 13 dólares. el camión y los trae desde el área de Cerrito, pasa por el área de la marina, pasa por la zona dorada, de hecho también pasa por todo el malecón, se mete al centro, posteriormente viene y pasa por aquí amigos y la entrada del embarcadero de la isla de la piedra está más o menos por allá, que se van pasando hacia aquel lado, pero no se preocupen se ve lejos, ahorita me voy a acercar para que ustedes vean de cerca, eso es y se vienen en camión, en camión, vas, como lo conozcan amigos, ya que si se vienen en pulmonía, se vienen en safari o se vienen en auriga, pues los puede traer directamente hacia este embarcadero, ya saben este embarcadero es el embarcadero de playa sur para cruzar a la isla de la piedra, porque hay dos embarcaderos, otro se encuentra por la sepe, de hecho ahí a mis espaldas viene el camión, el Sábado Centro, ese vas es el que pueden tomar desde Cerritos, zona dorada, cualquier parte, hasta acá está el embarcadero amigos, y prácticamente los está dejando aquí, ahí es la entrada hacia el embarcadero de la isla de la piedra, espero que les sea útil este video amigos, ya saben ustedes apoyenme compartiendo el video, por supuesto regalándome esos likes, mientras más likes tengamos, más suscriptores seamos, yo les seguiré subiendo más videos, más detallados, sobre comida que me han estado pidiendo también, de aquí de Mazatlán. Bien amigos, ya saben, en Facebook pueden encontrarme como Antonio Sazueta, en Instagram me pueden encontrar como Antonio Sazueta MZT, en Twitter Tuki Tuki 2015, estén al pendiente ya que les estaré subiendo más nuevos y mejores videos sobre Mazatlán, me han estado pidiendo videos sobre comida, así que estén al pendiente, voy a ir a diferentes lugares a probar comida, por supuesto que puedan probar el turismo local e internacional, partes que queden cerca del área de la zona turística, voy a estar yéndolos a visitar amigos, para que todos ustedes que nos visitan de diferentes lugares de la república o fuera de la república, tengan opciones a donde poder ir a comer, pero ya saben amigos, ustedes apoyenme compartiendo el video, por supuesto regalándome esos likes, invitan a los amigos, familiares a que se suscriban al canal allá abajito, por supuesto activen la campanita, para que así el YouTube les avise, les notifique cuando yo suba un video y sean los primeros en verlo. Amigos, lo que les comentaba, este es el embarcadero Playa Sur, está un poco deteriorado, el letrero, el cartel, la lona, como la conozcan amigos, pero no importa, al parecer aquí dice el costo son 30 pesos, creo que son 35, ahorita me voy a acercar hacia allá, por este lado, hacia allá amigos, para decirles el precio real de lo que cobran, por si tienen pensado venir próximamente a Mazatlán. Y vean por aquí, si quieren paseos recreativos, aquí está el número del teléfono, 910-2878, claro que tienen que marcar 6699-102878. Ahora sí amigos, vamos acercándonos hacia el embarcadero, acompáñenme, vamos juntos. El taxi, la pulmonía, la origa, el safari, tal vez si ustedes se mueven por aplicaciones, el Uber, Indraimer, Didi, la que prefieran, los trae hasta adentro amigos, se queda aparte. Pero si se vienen en el bus, los va a dejar ahí, y este camino es el que tienen que venirse caminando hasta llegar al embarcadero. Una vez en el embarcadero, pues ya preguntan en la taquilla, cuánto sale el precio, los horarios, de cualquier manera amigos, trataré de informárselos aquí en el video. Pero por cualquier cosa, ya saben que de un día a otro cambian la situación, claro que no va a ser mucho, este es el estado actual. Bien amigos, aquí nos van a dar bien los informes para que ustedes estén enterados de los horarios, el precio y por demás. Pues tenemos servicio de 6 de la mañana a 7 de la tarde, las lanchas van cada 15 minutos durante todo el día, y el costo pues en 30 pesos, ida y vuelta. El horario, porque me imagino que el costo, el ticket tiene cierto horario, después de cierto horario ya se vuelve a cobrar, ¿no? Es válido todo el día, desde las 6 de la mañana, si llegan a esa hora, 6, 7, cruzan, y al regresar muestran su boletito, y cualquier lancha los trae. ¿Hasta las 7 p.m.? Hasta las 7, sí, es válido por todo el horario, desde las 6 hasta las 7. Muy bien. Para cualquier información nos pueden llamar al 910-2878, igual tenemos el servicio de pura ida, se pagan $15 pesos la ida, igual de regreso $15 pesos más, y pueden estar el tiempo que gusten, desde 15 minutos hasta el horario completo. Bien amigos, ya vieron, si quieren venirse directo aquí al embarcadero y cruzar a la isla de la piedra, ya vieron los horarios, ya nos informó la joven, muy amable ahí, pueden venirse temprano a las 8, 9, 10 de la mañana, compran su boletito, se van hacia la isla de la piedra, por ahí se sientan en una palapita, piden su comida, piden algo para beber. Allá en la isla de la piedra hay diferentes actividades, pueden rentar cuatrimotos, también se pueden subir a los caballos, está la banana. Aquí también pueden pedir informes sobre paseos amigos, así que si quieren ustedes dar un paseo, ya sea a los islotes donde se encuentran los lobos marinos, también lo pueden hacer, pero como les informaron, se pueden venir antes de las 7 de la noche, y el ticket va a ser el mismo, va a tener la validez, así que se pueden ir sin límite de tiempo amigos, todo el día. A un lado de este embarcadero amigos, es donde llega el ferry también, ya ven que en el video pasado que subí de la puntilla, se veía ahí ese mismo barco que vemos por acá, también ahí es donde llega el ferry, así que si les toca una buena suerte, muy probablemente en una de esas que vengan al embarcadero de la isla de la piedra, les toque ver al ferry aquí mismo amigos. Y bien amigos, si ustedes quieren conocer cuáles son las lanchas en las que los cruzan hacia la isla de la piedra, miren me voy a dar vueltas, hacia allá es la isla de la piedra, por allá prácticamente queda muy muy cerquita, este es el cruce más rápido hacia la isla de la piedra, y como les digo, las lanchas en las cuales los cruzan son esas que ahí amigos, estamos viendo ahí en el video. Bien amigos, como ya nos dijo la joven muy amable, si ustedes solamente quieren ir a conocer la isla, ya sea que vayan 15 minutitos nada más, 20 minutitos, igual se pueden venir, no hay límite de tiempo, o bien si quieren pasar todo el día completo, lo pueden hacer también, vienen, compren su boletito de ida y vuelta, o solamente el de ida, ya ustedes decidirán cómo lo quieren, se van a la isla de la piedra, como les digo, allá se pueden quedar en el restaurante que ustedes elijan amigos, sin compromiso, pueden estar pidiendo comida y pasársela ahí, por supuesto también bebidas, si ustedes quieren ir y comerse un aguachilito, tal vez un ceviche, acompañado de unas ricas cervecitas, o una botellita, lo pueden hacer ahí amigos, se sientan, piden su comida, piden su bebida, y se la pasan ahí a gusto, si solamente quieren ir a estar sentados ahí, pasársela a gusto, estar degustando una rica comida, bebiéndose una bebida rico, escuchando el mar, viendo el ambiente, también lo pueden hacer amigos, ya depende del presupuesto que ustedes manejen, son las actividades que pueden hacer, si ustedes quieren en el mismo día pueden realizar todas las actividades, pasearse en caballo, subirse a la cuatrimoto, pasearse en la banana, subirse a un kayak, entre otras actividades que podemos encontrar ahí en la isla de la piedra, luego les voy a subir un videíto bien detalladito, sobre la isla de la piedra, tal vez haciendo alguna de estas actividades, llegando a un restaurante, y pasándomela todo el día ahí, para que ustedes se den cuenta, cómo es que le pueden hacer cuando vengan aquí a Mazatlán, y si se quieren ir a la isla de la piedra a pasar el día. Cuando vengan de regreso amigos, y de casualidad, allá no haya ningún medio de transporte, si se mueven por aplicaciones, pues créanme que va a entrar hasta allá su medio de transporte, pero si ustedes se van a mover en pulmonía, en auriga, en safari, en taxi, en bus, pues tienen que venirse caminando por toda esta área amigos, y salir aquí afuera, de hecho por allá, viene una pulmonía, miren, tal vez va a dar vuelta por allá, pero como se pueden dar cuenta amigos, es muy fácil tomar un medio de transporte, se paran exactamente aquí, y solamente esperan amigos, si ustedes van a agarrar taxi, pulmonía, auriga, o cualquier otro, aquí solamente se van a detener, y de hecho, por allá viene un taxi, miren, si quieren taxi lo pueden parar, ya vieron que también pasó una pulmonía, por allá va el camión, pero ese camión ya viene de Cerritos, del centro, de la zona dorada, como lo quieran tomar, pero si ustedes quieren esperar el bus que va de aquí, hacia la zona dorada, o hacia Cerritos, o hacia el centro, aquí lo van a esperar amigos, el camión tiene que venir de aquel lado, de hecho al principio del video, pudieron darse cuenta como venía el camión, ese camión, ese bus es el que pueden tomar. Como ustedes se pueden dar cuenta amigos, hay muchísimas actividades, que se pueden realizar aquí en Mazatlán, yo les estaré subiendo más videos, sobre las cosas que pueden hacer aquí en Mazatlán, lugares donde ir, que visitar, que hacer, que comer, si ustedes tienen algún lugar en mente, que les hayan platicado, y lo quieran ver, comentenme allá abajito, y yo se los trataré de mostrar, a través de los videos, por supuesto que estén mis posibilidades, aprovechando quiero mandar unos saluditos, para todas aquellas personas que siempre me están apoyando, viendo los videos, mi compa Ecto Triana siempre, siempre está al pendiente, Esmeralda Mendoza, saluditos, también siempre está al pendiente amiga, muchísimas gracias, para mi primo Fermín, saludito Junior, ánimo, muchas gracias por estar al pendiente, ahí compartiendo los videos, en las distintas redes sociales, así como en YouTube, Facebook, ahí regalándome likes, en las fotos que subo en Instagram, para mi prima también Yarleni, mi tía Laura, saluditos, mis hermanas Tania y Yadira, saluditos hermanas, muchas gracias que siempre están al pendiente, ayudándome, motivándome, a hacer más y nuevos videos. Amigos, de mi parte sería todo, como siempre, nos vemos en unos días, con un videíto nuevo, ya saben, su amigo Antonio Sazueta.